Ella te seduce y te envuelve, tiene su encanto y lo sabe Pero pa' tenerla tú tienes, tienes que tener su voltaje Ella se pone seductora, corre pa' un baño y se retoca Toca todo el maquillaje, ella se prende, se mira y se enciende Yo voy a hablarle si me mira otra vez Ella se pone seductora, como a mí me gusta Parece que conoce mi medida justa Vuelve a la barra, pide un trago, ella me mira y me seduce otra vez A aquella noche yo se me le acerque, bonita, bella esa mujer A aquella noche yo se me le acerque, cuando en el baño la besé Ella se pone seductora, corre pa' un baño y se retoca Toca todo el maquillaje, ella se prende Hay más y mira y se enciende Yo voy a hablarle si me mira otra vez Ella se pone seductora, corre pa' un baño y se retoca Toca todo el maquillaje, ella se prende Hay más y mira y se enciende Yo voy a hablarle si me mira otra vez Me encanta su pelo, su cara, su cuerpo y su boca Lo lindo que le queda en la ropa Ay, yo te juro que ella me provoca Me encanta su pelo, su cara, su cuerpo y su boca Lo lindo que le queda en la ropa Ay, yo te juro que ella me provoca Pa' que lo bailes Soy Joan con Artichan Ella se pone seductora Corre pa' un baño y se retoca Toca todo el maquillaje, ella se prende Y se mira y se enciende Yo voy a hablarle si me mira otra vez Ella se pone siempre como a mí me gusta Parece que conoce en mi medida justa Vuelve a lavar rápido, otra huella me mira y me seduce otra vez Aquella noche yo si me le acerqué Bonita, bella esa mujer Aquella noche yo si me le acerqué Cuando en el baño la besé Ella se pone seductora Corre pa' un baño y se retoca Toca todo el maquillaje, ella se prende Ay, yo se mira y se enciende Yo voy a hablarle si me mira otra vez Ella se pone seductora Corre pa' un baño y se retoca Toca todo el maquillaje, ella se prende Y yo se mira y se enciende Yo voy a hablarle si me mira otra vez Me encanta su pelo, su cara, su cuerpo y su boca Lo lindo que le queda la ropa Ay, yo te juro que ella me provoca Me encanta su pelo, su cara, su cuerpo y su boca Ay, lo lindo que le queda la ropa Ay, yo te juro que ella me provoca Te pega Te pega Ay, yo te juro que ella me provoca